Las breves de la información, la polio, adivinen dónde aparece, sí, aparece en la franja de Gaza. Para poner en contexto, este, pues, esta enfermedad, se supone que se había erradicado de Europa, en lo que es en el 21 de junio del 2002, la Organización Mundial de la Salud había declarado la región europea libre del virus del polio. Ojo, esta había nacido en 1840, el primer registro, por primera vez en Alemania, en 1840, y en el 2002, 21 de junio del 2002, se había erradicado, o se había tranquilizado esta enfermedad. Ahora bien, es una enfermedad viral, puede afectar la médula espinal, causando debilidad muscular y parálisis. Bueno, esta entra en tu organismo a través de la boca, generalmente, cuando las manos se están contaminando con heces fecales, personas infectadas, es decir, así se propaga esta, pues, esta enfermedad. Esto es para poner en contexto cómo aparece cuando fue erradicada y qué es lo que provoca. ¿Por qué? Porque lo que está pasando en la franja de Gaza no es de casualidad. Y ojo, los registros pueden ser hasta mayores, porque aquí se habla, ojo, 16 de agosto del 2024, se registra la primer caso de polio en 25 años, según la ONU, ¿no? De que, ah, ok, el 16 de agosto se confirma la enfermedad altamente infecciosa en bebés de 10 meses, mientras el jefe de la ONU insta a hacer una pausa en la lucha para contener la propagación. Ojo, ¿eh? El 16 de agosto se había hecho este tipo de registro, pero ¿sabes qué? Ya tenemos este virus, esta enfermedad aquí. Y esto puede ser más temprana que haya llegado a la franja de Gaza. Ante esto, sale, pues, sale, pues, ahora sí, el gobierno de, bueno, este, en el aspecto de que coordinan territorio de palestinos, todo esta onda, a decir lo siguiente, esta es su página oficial, la polio en Gaza, más del 95% de los habitantes en Gaza están inmunizados contra el polio. Israel está trabajando para llevar 1,3 millones más de vacunas en Gaza. La campaña de la UNICEF cubrió 600 mil niños menores de 10 años ante nueva mutación. Ojo, ¿eh? Me llama mucho la atención. Esta nueva vacuna es ante una nueva mutación. Este está creando otra, es una variante, porque cuando muta ya no es como la original. Esta se hace más agresiva. Ante esto, no es de casualidad. Por ejemplo, Israel lanza una campaña para vacunar sus soldados en Gaza contra la polio. Esto llama mucho la atención porque ellos ya sabían de esto. Las fuerzas de Israel aseguran colaborar también con diversas organizaciones para llevar vacunas a la población en clave. Es lo que establece en las personas que las primeros que se vacunaron, adivinen qué, los militares israelíes. Y ante esto, solamente para pues confirmar lo que está esto, las últimas actualizaciones de Israel, el portal de Guardian, portal de inglés, Israel está preparando crímenes de guerra a plena vista en Gaza, afirma ex diplomático británico. Este personaje tuvo que salirse en el aspecto de que no se está llegando a una paz y se frustra a esta persona. Bueno, Israel está cometiendo crímenes de guerra flagrantes irregularmente, es decir, muy constantes, según un ex diplomático británico que renunció recientemente porque los ministros no prohibieron la venta de armas al gobierno Benjamín Netanyahu. Él estaba dentro de que se dejara de vender municiones a Israel y como no lo dejaron de hacer, pues adivinen qué, tomó la decisión de hacerse a un lado. Este personaje, Mark Smith, renunció en el aspecto de que, vuelvo a insistir, en el aspecto de que no se cumplió la prohibición de ventas, él renuncia y empieza a decir lo siguiente en Radio 4. Cuando se analiza lo que constituye un crimen de guerra, en realidad está bastante claro, incluso por lo que se ve en código abierto en la televisión, que el Estado de Israel está perpetrando crímenes de guerra en plena vista. Y esto no es de casualidad, solamente hay que establecer qué es lo que este, qué es lo que ha estado mostrando a Israel. Nunca ha mostrado pruebas, nunca ha mostrado las grandes municiones, no ha mostrado qué ha encontrado en los túneles y ha encontrado túneles que además los ha mostrado. Solamente la narrativa es destruimos ese hospital, destruimos este, esta escuela porque tenía túneles, pero jamás quitan los escombros, miren ahí está el túnel, vamos a bajar, qué es lo que pasa, se escudan diciendo que están minadas y ante esto no pueden meterse según ellos, porque se corre el riesgo. Es algo interesante que las propias, los propios túneles están minados y los propios pales jamás están dentro con las minas, es algo de inverosímil. Y esto llama mucho la atención. El día de hoy se cuentan más de 40 mil personas, pero esto va a ser más, porque esto ya lo había comentado en videos anteriores, donde pues el número de víctimas de fallecidos mínimo se especula que son más de 186 mil. Y ojo, esto es el 12 de julio, 12 de julio del 2024. Esto puede agravarse, se dicen que son 40 mil en el aspecto de las personas que están en los escombros, pero si se hace una, si se empiezan a hacer a un lado los escombros, pues van a encontrar más personas y esto va a ir aumentando, si la polio por igual está aumentando. Están las breves y las actualizaciones de Israel, están las breves de la información.